La Policía Nacional, a través de las unidades de investigación y de inteligencia, con el apoyo táctico del Grupo Intervención y Rescate, en coordinación con Inteligencia Militar y la Armada Nacional, con el apoyo de Fiscalía, intervino un laboratorio en el sector de Campanita, Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. El trabajo desarrollado el día de hoy ha permitido intervenir, neutralizar y desarticular un laboratorio de acuerdo al trabajo de inteligencia previamente generado. Conjuntamente con el análisis de los indicios encontrados en esta escena, nos advierten que en este laboratorio clandestino laboraban entre 30 y 50 personas, quienes generaban una producción de alrededor de 5.000 a 7.000 kilos de manera quincenal. La posición estratégica de este laboratorio clandestino de conversión de drogas en el sector fronterizo entre las hermanas repúblicas de Ecuador y Colombia, nos permiten establecer que, aprovechando los cultivos cercanos que existen de hoja de coca, en este lugar se convertía la pasta básica en clorhidrato de cocaína, para posteriormente ser trasladado para los mercados de consumo a nivel nacional e internacional. Una vez que se ha protegido la escena, personal técnico de la Policía Nacional se encuentra recabando los diferentes indicios, así como tomando muestras de los insumos y precursores químicos encontrados en este lugar. Posteriormente la Fiscalía dispondrá la destrucción total de este laboratorio clandestino. Con esto daríamos por terminado esta exitosa operación policial. ¡fecture! ¡